Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, soy la profesora Lucía Yacila nuevamente en una clase más de curso de personal social. Claro que sí chicos, así que vamos hoy día a trabajar un tema más de este curso, pero antes decirles que no se olviden lavarse sus manitos, mucho jabón y mucha agua, así que chicos, bien, los quiero felicitar, he visto muy buenas calificaciones en sus evaluaciones. Por ahí había algunas dudas, no decían, yo he contestado todas mis preguntas y me he sacado 12. Bueno chicos, falta revisar las preguntas en las cuales ustedes han contestado, porque dejé 3 para marcar y 2 para que ustedes puedan contestar. La nota que les ha salido a la hora que terminaron su evaluación fue de las que marcaron, pero todavía me falta revisar esas preguntas que ustedes mismos han contestado. Yo le tengo que colocar un puntaje, ya, y con esa nota que te salió de cubicol más los puntos que faltan colocar, van a dar una nota. Así que no te preocupes chicos, yo sé que ustedes han estudiado y han sacado muy buenas cosas, así que vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Ya? ¿Cuál creen que sea la clase del día de hoy? Yo les he traído primero algunas frases, unas frases muy bonitas. Acá tenemos la primera frase. Mis héroes. Claro que sí, ¿por qué mis héroes? Porque a pesar de todo lo que está sucediendo, chicos, ustedes están en casita y están siendo unos héroes porque están haciendo sus actividades. A pesar, sé que es difícil, ¿no? Estar en casa, no poder salir a jugar con los amigos al cine, pero tenemos que hacerlo por nuestra salud. Y para mí ustedes son unos héroes, ¿no? Porque estamos en casa y tratando de sobrellevar esta situación. Sé que es difícil para ti, para mí, para todos. Así que sigamos adelante, no nos dejemos vencer. ¿Ya? Acá dice, otra frase que les he traído, nunca te rindas. Es decir, nunca nos debemos rendir, a pesar de que muchas veces nos, de repente nos, ya no queramos seguir adelante. No, ya, no, bueno, ya este ejercicio ya no lo puedo hacer, me rindo. Bueno, no, chico, nunca te rindas. Siempre hay, tiene que ser perseverante, tiene que siempre darle la solución a las cosas, ¿no? Seguramente, chicos, alguna vez han dicho, ¿no? Que no son buenos en algo. Pero, creo que si ustedes practican y son perseverantes, entonces van a mejorar. Deben trabajar en aquellas cosas que no les sale bien. Y de esa manera podemos superarlas, pero con mucho esfuerzo, chicos. Yo sé que ustedes van a poder. Vamos a salir todo de, de todo esto que está pasando. No se preocupen, así que, vamos a aprender hoy día el tema, la autoestima, chicos. La autoestima es el amor y la aceptación de mí mismo. Yo me tengo que aprender a querer y a valorar. Ese es el tema de hoy día. ¿Cuál es el tema? La autoestima. Claro que sí, es el amor y la aceptación a mí mismo. Así que, acéptate como eres y quiere tu chico. Muy bien. Así que, chicos, vamos a continuar la clase con un PPT. Y luego les voy a enseñar dentro del PPT un video muy bonito de una persona que nunca se dejó vencer. Y hay muchas historias de muchas personas de las cuales, a pesar de algunas dificultades, ellos nunca dejaron de vencerse. Así que, no vamos a quedar con la frase del día de hoy. Nunca te rindas. Muy bien, chicos. Los extraño mucho. Seguramente ya van a empezar nuestras clases online. Y ahí vamos a poder conversar mucho, mucho, mucho sobre muchos temas, chicos. Los quiero. Y pronto nos vemos. Chao. La autoestima es la valoración que tenemos de nosotros mismos. La autoestima es la capacidad de sentir confianza en nosotros mismos para llevar a cabo nuestros sueños. La autoestima es la capacidad de enfrentar los desafíos que se nos presenten en la vida para fortalecer nuestras capacidades. ¿Sabías qué? J.K. Rowling, creadora y escritora de la saga Harry Potter, recibió la inspiración para escribir su novela en un momento de su vida de dificultades económicas y personales, en el que se encontraba sin empleo y con una hija pequeña. El primer libro, Harry Potter y la piedra filosofal, fue rechazado por 12 editoriales. Hasta que una pequeña editorial británica se animó a publicarlo. El último libro de Harry Potter vendió más de 11 millones de copias. Muy bien, chicos. Entonces, aquí tenemos... Hoy estamos en el curso de personal social, en el cuarto grado. El tema es la autoestima. Bueno, aquí tenemos lo que es el sílabus. Ya en el sílabus nos encontramos en el siguiente tema. Nos encontramos aquí. Muy bien, tenemos la autoestima. La autoestima es la capacidad que tenemos para conocernos, valorarnos y aceptarnos como somos. Una persona que posee una autoestima positiva se acepta, se cuida, se relaciona bien con los demás y se enfrenta a situaciones difíciles sin temor al fracaso. Bueno, es cierto que a veces tenemos temor a fracasar, pero es parte de las experiencias que todo niño debe tener. Hay situaciones muy difíciles, como por ejemplo, hay personas, hay niños que les cuesta, por ejemplo, salir al frente a hablar. O de repente, tiene el temor de compartir con sus compañeros porque ellos piensan que va a hacer las cosas mal. Entonces, siempre debes tener seguridad de que estás en un proceso de aprendizaje. Y por lo tanto, vamos a cometer errores. Eso es normal, chicos. Así que siempre también cuidado con los comentarios que hacemos hacia nuestros compañeros. Siempre debemos usar las palabras positivas, ¿no? Tú puedes, acéptate, como lo vemos aquí, miren. El niño y sus compañeros, ¿no? La autoestima, se dice que se va fomentando con palabras muy, muy positivas, donde la mente del niño se va fortaleciendo con estas palabras, ¿no? La mente y el corazón. Dice, la autoestima es lo mejor de mí. Quererte, conocerte, valorarte, cuidarte y aceptarte. Bueno, vamos a ver ahora los secretos de la autoestima. Lo mejor para la autoestima es el T, dice. Porque todas estas palabras tienen este componente. Te, quiérete, perdónate, ámate, sonríete, regálate, consiéntete, edúcate, cuídate, supérate y valórate. Consejos para mantener una autoestima saludable. ¿Cuáles son esos consejos? Evita compararte con otras personas, pues tenemos características únicas y diferentes. Cultivar pensamientos y sentimientos positivos hacia nosotros mismos. Siempre debemos decir que sí podemos, que lo vamos a lograr, que debemos practicar para poder superar algunas dificultades. Esos son los pensamientos positivos. Tener en cuenta que si algo nos sale mal, no debemos culparnos. Recordemos que todos cometemos errores. Es cierto, ¿no? Tener en cuenta esto siempre. Siempre vamos a cometer errores. Pues lo mejor de cometer errores es que aprendamos alguna lección. Dice, vamos a desarrollar nuestro cuadernillo en la página 139. Abre tu cuadernillo y vamos a desarrollar. Dice, imágenes de la autoestima. Observa la siguiente imagen. ¡Qué bonita soy! Y el niño que está al costado, ¿qué dice? Nadie me quiere. ¿Qué observas en la primera figura? A ver. ¿Qué observas? Claro, una niña con una buena autoestima. Escribe entonces. ¿Qué observas en la primera figura? Observo que la primera niña tiene una autoestima positiva. En la siguiente pregunta. ¿Qué observas en la segunda figura? Claro que sí. Que el niño no se quiere, ¿no? Tiene poca autoestima. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cuál es la diferencia? En que una se valora, ¿no? En que la niña se está valorando y el niño no. Vamos al cuadernillo, página 140. Dice, tener una autoestima, ¿qué te permite? Claro, te permite tener un buen rendimiento. Claro que sí. Académico. Ya, así que completa ahí. Académico. Nos ayuda a tener buena relación con los demás. ¿Ya? Nos ayuda a tener buena relación con los demás. Si yo tengo buena autoestima, entonces voy a saber relacionarme con todos mis compañeros. Bueno, eso también se va adecuando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Hay que saber conocer primero a nuestros compañeros para poder relacionarnos con ellos. ¿Respetar qué cosa? Respetar las normas. Ya, yo respeto las normas. De convivencia. Compartir, ¿qué cosa? Con los demás. Ser es mejor, ser mejores, alumnos, hijos, ¿no? La buena autoestima nos hace ser mejores, hijos y alumnos y amigos también. Ya, entonces nos hace ser mejores hijos, alumnos y amigos. Si tendrías que cambiar algo de ti. Si tendrías que cambiar algo de ti, ¿qué cambiarías? A ver, ¿qué cambiarías tú? A ver, ¿qué cambiarías tú? Eso lo dejo como forma libre. De repente hay algo que no te gusta de ti mismo, ¿no? ¿Cómo lo cambiarías? Ah, bueno, aquí en la siguiente, en el número 3 me parece, dibújate y completa los espacios. Vas a dibujar aquí. Me llamo, ¿cómo te llamas? Y te vas a dibujar. ¿Qué habilidad tienes? ¿Cuáles son esas habilidades que tú tienes? Por ejemplo, jugar fútbol, dibujar, patinar. ¿Cuál es esa habilidad que te caracteriza? ¿Cuáles son tus debilidades? De repente tienes una debilidad para ser amigos, de repente para resolver ejercicios matemáticos, para hablar frente a tus compañeros. ¿Cuál es tu debilidad? Tus virtudes. ¿Qué virtud tienes? Claro, por ejemplo, una virtud puede ser generoso, honrado, responsable. Ahora acá dice tus defectos. ¿Cuáles son tus defectos? De repente crees muy impaciente. Otro defecto puede ser que tengas muy mal humor. De repente que no seas muy ordenado. Esos son algunos defectos de algunas personas. A ver, ¿qué defecto tienes tú? Pues bueno, chicos, en el cuaderno, para tener de dónde estudiar, vamos a colocar el título, la autoestima. Y vamos a copiar este esquema que está aquí. Este esquema lo vamos a pasar a nuestro cuaderno. Solo eso. Ahora, para la siguiente clase, van a traer estos materiales, ya con el cual vamos a trabajar. Dice una hoja, bon, tres hojas de colores, del color que quieras tú, menos negro y marrón, ya sabes. Ya, un plumón delgado, ya sea negro, marrón o verde. Si tienes una silicona o la goma, y una tijera. Y la próxima clase vamos a hacer un lindo trabajo, chicos. Ya, así que esos materiales lo tienen a la mano para poder trabajar. Listo, nos vemos. Nos vemos, chicos. Entonces, no olviden. Sigan con el cuidado de sus manos. Esto tiene que ser en reiteradas veces. Y, ya saben, me mandan una foto de su tareita, del tema que han pasado a su cuaderno. Y, eso sería todo, chicos. Cuídense mucho. Los quiero.